Bueno, regresamos y volvemos a exteriores. Así es, en esta oportunidad hacemos contacto con nuestro compañero Enrique Muñoz para que nos cuente dónde se encuentra y cuál es su reporte en este día viernes. Enrique, buenos días. Buenos días, Enrique. Hola, qué tal, buenos días. Hola, Hugo. Hola, Luisa, amigos televidentes. Me encuentro acá, acá al noroeste de Guayaquil. Estamos en el bloque 3, más o menos, en el bloque 3 de Bastión Popular. Aquí el Ministerio de Salud Pública despliega una campaña de prevención contra las enfermedades invernales, por supuesto, dengue, chikungunya y zika. No olvidemos que el invierno todavía está presente y que todavía el mosquito puede estar rondando nuestras casas. Así que por eso el Ministerio de Salud Pública mantiene esta campaña puerta a puerta con las familias. Ojalá que se encuentren con el apoyo de la comunidad. Miren, por ejemplo, ahí está la brigada que va a tomar contacto con las familias que tienen que, claro, primero tomar el acercamiento con las brigadas. Están acompañadas de las Fuerzas Armadas, por si acaso. Es uno de los trabajos articulados con los que cuenta el Ministerio de Salud Pública. Las Fuerzas Armadas brindan... Ah, qué bueno, abrió la puerta. Entonces ahí sí será más, mucho mejor, será posible que se pueda ingresar a la abatización y dentro de pocos minutos también con la fumigación. El doctor Edwin Vera, director de este distrito. Doctor, buenos días. Buenos días. Me agrada que todavía este trabajo se mantenga, porque muchas personas parece que se están olvidando de que el invierno todavía está presente. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias, compañeros. En realidad, la labor del Ministerio de Salud Pública es velar por la salud. Y si uno de los problemas que tenemos nosotros son los criaderos de mosquitos, los cuales nos están llevando a enfermedades como dengue, zika, chikungunya, es verificar los sectores con mingas sanitarias, con colaboración de la comunidad, con los comités locales de salud, ahora con los compañeros militares que están una vez más apoyándonos, es para poder verificar de que no tengamos criaderos de mosquitos dentro de los domicilios. Veo que, por ejemplo, los brigadistas primero también dan una inducción. O sea, una inducción, una charla de cómo prevenir estas enfermedades. Así es, entregamos material educativo, educacional. Lo importante es que lleguen a hacer conciencia de la importancia de que, teniendo cuidado en sus patios, con sus floreros, no tener en algún momento criaderos de mosquitos, están salvando muchas vidas alrededor, porque sabemos que el dengue, más que todo, es una enfermedad mortal. Doctor, ¿cómo están las cifras o datos acá en el Distrito 7? Uno de los más numerosos, más grandes, con los que tiene Guayaquil, hasta Puente Lucía, incluso. ¿Se han reducido la presencia de casos de dengue chikungunya o zika en los centros de salud? Así es, hemos reducido bastante. Eso quiere decir que ha habido un trabajo muy beneficioso para la comunidad. Es por esto que los comités locales de salud, ellos se han empoderado mucho más, porque desde el año pasado acá hemos tenido cifras muy bajas. Perfecto, y eso me complace mucho. Doctor, yo le comentaba, le quiero comentar, yo he visitado también otros sectores en donde también se hacen las brigadas, pero hay gente, por ejemplo, renuente, porque tienen miedo de los supuestos falsos, a veces fumigadores, que, bueno, avivatos, que han perjudicado a ciertas personas. Pero ese es un nutrido grupo, entonces, obviamente que incluso te cuentan con las Fuerzas Armadas, que brinda seguridad a estos despliegues. La presencia de las Fuerzas Armadas es muy importante porque les da también seguridad. Nosotros tratamos de que nuestro personal mantenga su equipamiento, sus credenciales. Nosotros como autoridades también estamos dentro del terreno, tratando de que si hay alguna persona que tiene algún miedo, algún temor, vean que la presencia de nosotros es en grupo, que nosotros no andamos dispersos, sino que estamos siempre en grupo, yendo casa a casa, y como ya tenemos mucho tiempo trabajando en los sectores, ya nos conocen. Claro, eso es lo importante para que las personas... Muchísimas gracias, doctor. Más adelante seguimos conversando con él y con los moradores del bloque 3 de Bastión Popular. Y encontramos nosotros que aquí, bueno, parece que la gente está un poquito renuente, ojalá que no. Más adelante les vamos a mostrar cómo es el trabajo ya de campo de cada una de las brigadas, porque aparte de tomar contacto con las familias, también se hace la batización, y más adelante también hay fumigación. Así que es un trabajo articulado, Luisa Hugo, que busca la prevención, pero también que la comunidad colabore, que reciba este mensaje y que también actúe para evitar que el dengue, el chikungunya y el zika lleguen a nuestras casas y nos perjudique de una manera incluso mortal. Recordemos que el dengue podría ser mortal. Así es, definitivamente que así es, Enrique. Bueno, volveremos a conversar contigo sobre el tema. Ahora tenemos otras informaciones. Hablabas de que el invierno todavía está presente. Efectivamente, por acá al menos, por el sector del canal, Enrique está garuando, o estaba. Hasta que llegué estaba garuando y barrando bastante fuertecito. Y lo mismo el noroeste de la ciudad. No sé si por allá, como es el sitio que te encuentras tú, está todavía... Ya bajó, ya bajó. Hace unos minutos todavía seguía lloviendo. Bueno, así que mucho cuidado y precaución porque la acera está jabonosa, por su caso. Y eso demuestra que el invierno está presente y eso también nos llama la atención para tomar precauciones tanto al desplazarnos de un sitio para otro a pie, como en vehículos, que es mucho más peligroso todavía, ¿no? Enrique, gracias. Volveremos a conversar contigo. Ahora vamos con otra información. Buenos días. Tenemos otra información, ¿no? Así es, una persona...